La Posada del Ángel ocupa una casa colonial de antigua Guatemala. Ofrece conexión wifi gratuita, aparcamiento privado gratuito y piscina al aire libre. Las habitaciones están equipadas con televisión por cable, caja fuerte, baño privado con ducha, secador de pelo y artículos de aseo gratuitos, chimenea y ropa de cama. La Posada del Ángel cuenta con jardín y terraza. Además, dispone de mostrador de información turística, consigna de equipaje y servicio de planchado. El Aeropuerto Internacional de la Aurora se encuentra a 40 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.